En el nivel que estamos se ha perdido totalmente la cordura Y es que haber creado un ejército de pedadones Nos vamos directamente a crear el otro ejército de Argentavis Y vamos a sufrir lo que no hemos sufrido en ningún otro capítulo Aguantando hambre, sueño, sed y otras cosas más Además de los peligros que se avecinan en el camino Estar al Volta de la Muerte nunca estuvo tan cerca como el día de hoy Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo capítulo número 77 Aquí para el canal Bueno, necesito una silla Cuatro Buscando el peteanodón que falta Debería llamarse Listo, el otro peteanodón Ni idea en dónde está A lo que me resta ir por más Ah no, por más no, sino por... Voy a ir por Argentavis No necesito arreglar nada Ah, necesito la ropa de frío, claro Y la silla de peteanodón Que me sirve para que cargue más A ver cuánto pudiste subir Perfecto Y ya con esto nos iríamos en paz Y no hay que preocuparnos más Hora de buscar un ejército de Argentavis Aguántate y coge de atrás Dragoncito Porque la pela que te voy a dar Va a ser una serenata en moto Que ni te imaginas la orquesta que te voy a montar Se busca Argentavis Macho, hembra Con experiencia o sin experiencia Esta es Es que si lo suelto Voy matando cositas por acá si quieres Bueno, voy a poner a este Argentavis A dormir como una bella durmiente Ven acá chiquitín Está espectacular Esa es Ven, ven Yo sé que tú quieres Toda la cabeza Cuéntate esta también Ay, me escucho Es ahí Duérmete ya Es macho Paco está ya relajado Uy no Está espectacular Este de acá Ay, ojalá que no te mueras Porque es de color vino tinto Listo, vamos Meco Paco Meco Meco Paco Por aquí Argentavis Están como escasos ahora, ¿no? Ay, sí Peleen con ese mamá Ay, Paco Sígueme Sígueme Paco Y el otro Y el otro No quedó ni el alma A ver Voy a poner aquí agresivo también Todo lo que se mueva y bote sangre O Su corazón palpite Meco Es hora de ser un sanguinario ¿Verdad que van a poder con el Fenry? Ay, fue pucha Miren Ese es un alfa Ojalá que puedan Si lo llegan a matar Van a subir hartísimo de nivel Vamos, chicos Vamos, chicos Sin miedo Ya lo van a matar Ya lo van a matar Ven, 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 ven Con ganas Eso Uy, tutu Ay, una cabrita Ay, de la cabrita en paz Bueno, Paco mató al lobo Vénganse por aquí ¿Verdad que no puedo comer nieve? Ojalá que no haya lobos por acá Porque ahí sí no me pueden defender No me va a tocar darle con este ¿Verdad que alcanza? ¿Está medio? Acabo de escuchar algo que no me gustó Eso es un lobo Fijo Híjole, sí Ni siquiera voy a mirar hacia atrás ¡Dios! ¡No, chicos! ¡Chicos! ¡Chicos, que me muero! ¡Ay, qué herida! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Mionitos perros! Uf Ay, casi me muero Y ahora que no tengo vida Agua, tomo agua Y volvemos De la muerte muy cerquita, Paco ¿Dónde estás, Sargentavis? Sargentavis Ahí está Ahí se fue, ahí se fue Ahí fue Eso, nene Muy bien El otro El otro filetito Ahí está Para ti ¡Óyeme! ¡No! ¡Ay, no! ¡Mionitos argentavis! ¡Lo gané! ¡No! No es cierto No va a tener que morirse Se me olvidó Que ellos atacan Todo lo que ven ¡Chicos! Me va a tocar Hacer Una fogatita ¡Se vino! ¡Ay, me cansé! ¡Chicos! No, ya no, ya no Ya no, mentira Mentira Quédate 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 Yo dije que te quedaras Ahí Bueno Voy a hacer la fogata Voy a hacer como un stand-by Y Y como que no puedo Entonces más acá Así Pero está bien Uff No, y por acá No parece haber un Argentavis A ver qué encontramos Ah, mire qué belleza Aquí pueden matar Vamos a ir, puede ¡Neco! ¿Dónde estás? Ay, no es cierto Así como quieres subir de nivel tú Pero ni un Argentavis ¿En serio? La cosa está fea Y por acá No parece Por acá hay una vez Una fogata Me preocupa De desmayar Muy Mucho Ah, por aquí debía haber Claro Entre la montaña Míralos Míralos No Termino de Féjense ahí No Me estoy dando al viento Yo creo que ahora sí le di No Se tuvo que sentar Relajarse de la vida Casi me toca Uy, colí Uy, que me pegó Vamos, permítate Eso Sí, bien Están muy bonitos Uy, uy, uy Que me resbaló No, hasta ya no puedo subir Ey, tú El que está allá Tú Ey Ven, mira Tengo una pernil para ti Ven aquí Ven aquí Estoy sabrosa Eso Sí Por eso Derechito Baja otro poquito No, se está entretenido Por allá arriba Acá están los chicos Y dónde están Ah, mírala, mírala Bueno, ahí va Otra sí está jodidita ya Ahora sí Ahora sí Cortame esto Ahí está Tocaíto Voy a crecer Ay, 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 ay Ay, sí Sígueme, sígueme Sígueme Sí, sí, sí Sí, sí No puedo llegar ¡Ay, ay! ¡Me duro! ¡Dios, cóvete! Ay, se va a caer No puede caerse ¿Y cómo piensas tú Que voy a subir allá? Ay, no Bueno, se está bien Paco, Paco Paco ¡No! ¡Má! Venga, chicos Quédense aquí, porfa Ay, Paco Qué pena contigo, Paco No, esa cosa Ahí sí me la Me condenó A ver Besito Y es que está bien Inclinado esto Ay, ay, ay Uy, 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 uy Uy, uy, uy Que me caí Uy, que me caí Uy, uy ¿Este es otro macho? A ver, también No te Como vas aquí Sin morir En el intento Uy, no Me va a doler a mí Ay, me voy a morir Qué gana los buenos Ya casi Ya casi se completa El ejército de voladores Ojalá Que sea suficiente Mi corazón No aceptaría Otro golpe más Los pájaros Deben estar andando Por ahí Deben estar llegando En cualquier momento Ay, ay, ay Ay, ay Ay, no No puedo morir acá Ay, qué susto Bueno, entretenganse Mientras yo Trato de hacer otra hoguera Porque Ya ni sé Dónde están las cosas Que se haga el Fuego Tengo mucho hambre Ahora que ni acuerdo Apuesto que dejé Los filetes de carne En el asador Del primer pie Me quito una teta Si no Aprovechen a matar Aprovechen a comer Por ahí Uy, ahí hay Un argentavis Me puedo llevar ese Y dejar a estos acá Matando cosas Uy, no Allá está lleno De lobos Raptors No Muerte segura No, 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 no Acompáñame Mientras tanto Vamos a buscar A ver qué matamos Por ahí Entrenen 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 Vamos por acá Ay, ya se está oscureciendo Ya se va a tocar Acampar Mientras Que salga Toda la comida Necesaria Uy, es que van todos Ni van a moverse Tenemos que ganarnos Esa pelea Con ese dragón Imposible Este dragón Bota Bolas de fuego Es lo que me preocupa Porque una bola de fuego Sobre esto Quema uno Y lo vuelves al chuchón Y ya es de noche Chicos Vamos a acampar Aquí Párenme acá Descansemos Venga, será otro día ¿Verdad?